Y ahora lo voy a remontar al tiempo. Unos años atrás, no muchos, 1983, año en que la Televisión Nacional, con su Sistema Nacional de Televisión, proyecta una imagen en la pantalla chica. La presencia, la voz, la personalidad de un joven cantante que incluso inspira ternura, porque muestra a través de sus canciones un alma limpia, tierna, buena. Cariñosamente nosotros lo llamamos Marquitos. Lo ubica, ubica al instante. Oti, 1983, ganador absoluto, Marco Antonio de Briggs, que esta noche le canta a usted, navegaré. Me parece este momento muy preciso para cantarle al mundo todo mi sentir. Pues yo nunca he pretendido ser más fuerte del que vino o los que faltan por venir. Solo vivo de emociones este instante y dejaré mi voz volar hasta mi fin. Sin forzar, ni un segundo mi destino, lucharé aunque yo tenga que sufrir. Navegaré hasta que el tiempo diga basta, navegaré de frente y siempre cara a cara. Navegaré buscando el rumbo perseguido y al encontrarlo he de tomarlo. Pero jamás yo dejaré de navegar por temor a naufragar. Solo vivo de emociones este instante y dejaré mi voz volar hasta mi fin. Sin forzar, sin forzar, ni un segundo mi destino, lucharé aunque yo tenga que sufrir. Navegaré hasta que el tiempo diga basta, navegaré de frente y siempre cara a cara. Navegaré buscando el rumbo perseguido y al encontrarlo he de tomarlo. Pero jamás yo dejaré de navegar por temor a naufragar. Navegaré, 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 navegaré. ¡Gracias!